Mi comentario de hoy va al tenor de las expresiones de algunos peledeístas básicamente y gente de la fuerza del pueblo sobre las acusaciones que han hecho al gobierno de Luis Abinader, al joven gobierno que apenas tiene un año de Luis Abinader. Hay dirigentes de esos partidos que han esgrimido algunos comentarios respecto a que no sabe gobernar. Los peledeístas dicen que el PRM no sabe gobernar. Les recuerdo a ellos que durante los 20 años que mantuvo, casi 20 años que mantuvo ese equipo, ese grupo de gente trabajando en las arcas públicas lo hicieron de manera muy directa. Hicieron que Odebrecht hoy estuviera en la palestra. Hicieron que el caso de Emily Peguero casi pasara desapercibido. Hicieron también que los supertucanos fueran noticia nacional. Eso no es saber gobernar. Saber gobernar es hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es mirar siempre en el camino del sendero de la luz. Ser íntegro. Hacer las cosas sin que te estén mirando de manera correcta. Sin que la prensa se haga eco de algún escándalo de corrupción. Sin que nadie pueda cuestionar cada uno de los pasos que dan las ejecutorias del gobierno. Los profesionales que tiene el PRM han demostrado, en la mayoría de los casos, que tienen la capacidad suficiente para poder hacer una gestión de gobierno acorde con lo que está buscando la sociedad. En apenas un año no es posible quitar las ejecutorias de 20 años. 20 años en donde se dieron muchas cosas, algunas buenas, pero la mayoría señalan que hubo acto de corrupción. En la mayoría de las edificaciones que se construyeron. En la mayoría de los hospitales que se equiparon. En los préstamos que se aprobaron. En las obras que se hicieron y que hoy tienen que ser revisadas porque no cumplen con la calidad requerida. En la aplicación de los presupuestos, sobre todo el del 4% de la educación. En cada una de las diferentes necesidades de las comunidades. En aquellas que fueron supuestas visitas sorpresas donde se anunciaban montos que salían de las oficinas donde se debían erogar esos fondos y que no llegaban a las comunidades. En el dinero del FOMPER. En el dinero que se supone que debía ser cada una de las permisologías que el Estado está llamado a exigir para las obras. En el otorgamiento de esas obras. En todo eso se señaló corrupción administrativa en los gobiernos que sucedieron. Y es la única razón por la que hoy hay un partido diferente gobernando. Al presidente Abinader que siga enfocado en su trayectoria de éxito. Que siga trabajando duro sin quitarle el oído al corazón del pueblo. Que siga ya dándole ejemplo de honestidad, de trabajo tesonero. Y cada uno de los funcionarios que siga el ejemplo del presidente Abinader. Que se respete a cada profesional que no esté haciendo posición en su puesto de trabajo político. Sino más bien que esté ejecutando sus acciones de manera correcta. Y que busquemos entre todos el bienestar de lo que queremos como país. Seguimos en Voz Matutina.